Yo soy Rebel, hoy estamos jugando Forney, 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 hoy vamos a practicar Como editar rápido y ver en la descripción para ver y suscribanse al canal de mi hermano Y ahorita vengo que no tardo ni 3 segundos Y ahorita vengo que no tardo ni 3 segundos Y ahorita vengo que no tardo ni 3 segundos Hola, vale, vale, ya estoy aquí Eh, no sé cuál es la poner ¿Cuál es la R? ¿Es esta? Oigan, ¿cuál es la R? Es aquí ¿Equís? Vale Ahora sí ¿Cuál es la R? 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 ¡Bum! 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 No, es que también soy pésimo en que estoy lleno, bueno, no tan pésimo, o sea, tampoco estoy lleno, debe ser 90 grados. O sea, tampoco estoy muy bueno editando, ya que edito con la B, o sea, no edito bueno. No. No. Ah, se me cae yo, ¿no? No. Ah, no. No. ¡Bum! Pues sí, muy bueno de la gran cosa. ¡Bum! 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 ¡Wooow! ¡Tío! ¿Te imaginas el bosomito? ¿Qué? ¡Vaya bien! Bueno, no voy a seguir proceder. Bueno, ustedes no se crean, no soy un tipo bulo. Voy a hacer un poquito corto. Al final me van a dar 80 decenas. ¡Otra vez! ¡Se bogeó! Uy, hermoso. Bueno, gente. Aquí es el video. Dijen like, comentarios y suscripción. ¡Ay! ¡No puedo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!